La Plaza Mayor de Segovia acoge uno de los conciertos más esperados por los segovianos dentro del programa de ferias y fiestas de la capital. Los cuatro componentes del grupo mallorquín La Musicalité vienen a Segovia para ofrecernos una noche cargada de diversión junto con la mejor música. Ya tengo aquí a mi lado a Jaime Perpiñá, él es el cantante, el vocal del grupo musical La Musicalité. Buenas noches, Jaime. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo definiríais vuestro estilo musical? Pues es una pregunta muy trampa para cualquier artista, yo creo que es el público el que debe decidir qué tipo de música hace un grupo, es como determinar, ¿cómo te sale a ti la paella? Pues no sé, la verdad es que nosotros siempre mezclamos muchos estilos, principalmente es el pop como música popular y después añadimos unos toques de rock y otros sabores de otros estilos, pero la verdad es que nunca hemos sido capaces de determinar y tampoco nos gusta determinar qué tipo de música que hacemos, no sé, no sé, es una pregunta injusta para cualquier artista. Bueno, ¿cuáles son de todos modos los temas musicales de los que vamos a poder disfrutar en el concierto? Me imagino que también estarán presentes los del último álbum. Por supuesto que sí, sí, vamos a tocar, vamos a hacer un repaso absoluto a cualquier, a todas las canciones de los mayores éxitos de la musicalité en todos nuestros discos, obviamente del último disco van a aparecer unos cuantos. De todo vuestro repertorio musical, me imagino que tendréis alguna canción más personal, ¿no? ¿Cuál es la canción más especial para vosotros? Aunque es una pregunta difícil, pero seguro que la hay. En realidad todas son muy especiales, cada canción tiene su historia, cada canción tiene su universo musical, pero bueno, yo creo que la canción a la que podemos agradecerle más cariño por las alegrías que nos ha dado creo que han sido Cuatro Elementos, que se incluyó en la cabeza de una serie de televisión, creo que la carrera de la música de Ités como revivió un poco después de sacar Cuatro Elementos, entonces hay mucho que agradecer a esa canción y siempre que la tocamos le tenemos mucho cariño. Uno, Jaime, ¿cómo se prepara a la hora de afrontar un concierto? ¿Existe algún tipo de ritual? ¿Tenéis alguna manía? ¿Son muchas horas las de ensayo? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo se enfrenta uno? Siempre hay muchas horas de ensayo, pero la verdad es que el ritual que tenemos antes de subir al escenario es estar los cuantos risas, es distendirnos, pero no... Antes nos veíamos un chupito, pero nos dimos cuenta que era fatal para el concierto, entonces decidimos que hacerlo de un modo natural, ¿sabes? Estamos todos recordando lo que tenemos que hacer, no hay ningún grito de guerra ni nada, no, no, la verdad es que somos muy... Vale, chicos, tenemos que acuérdarnos de esto, de esto, de esto... Vale, ¿tú es ok? Vámonos. Es muy simple. Y a la hora de afrontar, ¿no? De subirse uno al escenario, ¿qué tipo de sentimientos priman? ¿Más ilusión, más nervios o una mezcla de ambos? Cuando empieza el concierto, ansia, ansia de empezar. Cuando subes al escenario, un poco de nervios, tardas una canción o dos en habituarte al entorno y a partir de ahí solo es disfrutar. Y disfrutando nos vamos a quedar esta noche. ¿Qué supone para vosotros tocar en una ciudad patrimonio de la humanidad como es Segovia? Pues la verdad es que siempre que hemos pasado por aquí nos ha encantado. Hace poco estuvimos aquí y aunque no fuera patrimonio de la humanidad me parecería una ciudad muy especial, la gente es muy especial y el marco en especial de esta noche va a ser encantador. Así que en cualquier lugar, sea especial o sea patrimonio de la humanidad o no, creo que nos encanta tocar en especial hoy aquí más. Uno, ¿cómo se inspira a la hora de componer las canciones? ¿Esto uno nace o se hace? Bueno, creo que con el oído musical. Además, es curioso porque vi un documental. Que no solamente tener el oído musical, que es lo que se supone aquí con lo que empiezas, tienes oído musical, instinto musical. Con el tiempo te haces, como músico te haces. Igualmente, siempre se dice que es mejor que la inspiración no te pille, que te pille siempre trabajando. Lo mejor es trabajar un poco cada día y siempre te pille la inspiración, que es la política que sigue la musicalité. Trabajamos un poco todos los días en el estudio de grabación y de esa manera siempre la inspiración nos pille la trabajando. Lleváis, Jaime, 16 años, presentes dentro del panorama musical. Son muchos los años y muchos los conciertos que habéis dado. Seguro que tenéis más de una anécdota. ¿Nos podéis contar alguna? Creo que hay muchas, muchas. Hay anécdotas de, no sé, tú la elegirás. Hay anécdotas de los conciertos, hay anécdotas de convivencia, hay anécdotas de todo, de todo. ¿De qué te gustaría oírla? La que tú nos cuentes, la más especial, la más divertida, la más curiosa, que nadie la haya oído. A mí todas me ríen. La verdad es que muchas veces en casa cada uno tiene sus manías y la gran anécdota para mí es que hace muchos, muchos años, desde que vinimos a Madrid en el 2002, que hemos decidido que vivimos juntos. Es muy curioso, suena muy rarito, pero es cierto. Vivimos juntos y cada vez hemos conseguido tener una casa más grande para que cada uno tenga su espacio totalmente, pero siempre en contacto. O sea, si no queremos vernos un día, no tenemos por qué vernos, porque tenemos lugares diferentes de la casa, que es muy grande, pero siempre cerca. Y para mí esa es la anécdota mayor, que parece que... A mí me da igual, porque no tengo novia, ¿no? Pero supongo que a los demás sí les debe preocupar un día irse de esa casa, pero para mí la anécdota mayor es esa, que seguimos viviendo juntos. ¿Y alguna que os haya pasado en los escenarios? ¿Algo así simpático que todavía no haya salido a la luz? Bueno, en realidad los nervios de los principios son lo mejor. Recuerdo que estábamos en Cartagena y nuestra batería nos iban a llamar para salir al escenario, hacíamos un evento de estos de música, y resulta que dijeron, porque tengo un grupo muy especial aquí, que es lo que dice el presentador, y no llego a decir el nombre tal, pero él interpretó que sí. Entonces sale corriendo el escenario, y entonces en el medio es lo que aparece en las series de televisión, en las películas, que de repente, ¿ves? La cámara no se ve. Una música, una música y de repente apareces, pero no es tu momento de aparecer, ¿no? Y es como te vas así. Pues eso es lo que le pasó a nuestra batería. Se llama Jaume Bou. Su mueble de DNI es 435. No, no. Pero es verdad, le pasó a él. Y creo que es muy divertido, siempre se lo recordamos. ¿Cuál es, Jaume, la programación de conciertos que tenéis planeado durante los próximos meses? Pues ahora nos toca Madrid, nos toca Cádiz. Creo que la verdad es que ayer y otro día nos pasaron las fechas y tenemos muchos conciertos. Y soy incapaz de decirlo todos. Pero siempre la gente que quiera saberlo, obviamente puede encontrar la información en www.lamusicalet.es. ¿Cómo es la vida de un artista cuando está de gira? ¿Cómo es eso de vivir todo el día en la carretera? Imagino que el ingrediente fundamental será el compañerismo entre los compañeros. El compañerismo y el respeto. Es lo que hace que siempre, que después de 16 años sigamos juntos. Y como digo, incluso a veces viviendo juntos. El ingrediente yo creo que es la ilusión. Es la ilusión, el querer hacer las cosas. Tener bien claro por qué estás aquí, tener bien claro por qué has empezado en la música. Es verdad que no hay nada más solitario que la habitación de un hotel. Nosotros somos mallorquines y Mallorca sigue muy bien y tal. Pero cuando estamos en un hotel, yo qué sé, en Norense, y acabas de... Hace una hora has estado con toda la gente, con toda la gente. Hace una hora eras el centro de atención y al cabo de una hora acabas de estar una habitación de hotel así, con un silencio. Lo único que yo creo es el pitido de la música tan alta que has tenido hace una hora. Entonces, es verdad, lo hemos elegido de nosotros, es muy divertido, pero no todo es como yo imaginaba. Aún así, me encanta mi vida. No puedo decir que no. Como Jaime asimila uno ese contraste, ¿no? De estar rodeado dentro de una gran cantidad de multitud de personas y de repente encontrarse solo. ¿Uno cómo lo asimila? La verdad es que simplemente tienes varias opciones. Lo asimilas o mirando la tele, o poniendo una peli en el iPad, o aquel día te sientes muy bien y llenas la bañera. Creo que todos lo hemos hecho en un hotel, ¿no? Llenas la bañera, asaltas el minibar, algo de champán, lo que sea. Pero es un rollazo, es un rollo. Después de estar diez minutos en la bañera así, dices, vale, ¿ahora qué? ¿Cómo lo hacen en las pelis? Nada, da igual. Yo no creo que todos lo que vemos habitualmente cuando llegamos al hotel es... te metes una ducha, te pones una peli... Ya, mira. O también puedes salir de juerga esa noche. No siempre se puede, pero a veces se puede. Y también es muy divertido, es muy terapéutico. Después duermes súper bien. Eso significa que lo habéis hecho ya varias veces. Sí, bueno, varias veces es muy suave. Sí, la verdad es que en muchas de las ciudades en las que hemos ido a tocar siempre, no solamente nos gusta conocer el ambiente del día y del concierto, sino el tomar algo por ahí. Yo creo que eso es muy popular entre los grupos del mundo de la música. No pasándose, porque después al día siguiente tienes concierto mal, pero sí, yo creo que es necesario, no solamente que haces una cedia durante la noche, también durante, digo, durante el día, sino también durante la noche. Muchas gracias, Jaime. Un placer, cuidado. Con estas palabras nos despedimos. Nosotros les dejamos con uno de los temas musicales incluidos dentro del repertorio del grupo musical La Musicalité. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!